Desde España, Chile al mundo, cultura. Hola, buenas noches para Todos Televisión, nuestro programa Desde España, Chile al mundo. Tu impresión, por favor. Hemos conjugado la inauguración de una exposición de fotografía del fotógrafo Raúl Hernández, de escritores chilenos que tuvieron o dejaron huella en España, muy marcado también por las confrontaciones bélicas europeas de aquel momento, como fueron las dos guerras mundiales y la guerra civil española, y después ya el auge de la literatura hispanoamericana con lo que fue el boom, ¿no? Conseguir esa impresión también de tú como española. Los chilenos vamos a tener que creernos que somos un país de poetas, ¿es así? Absolutamente. ¿Quién no lo cree? Yo creo que todo lo que se ha tratado en la mesa redonda ha dejado, nos ha hecho descubrir muchos más de los que pensábamos que conocíamos. Es sin duda, bueno, pues la más brillante o de las más brillantes de Iberoamérica, y ahí están los premios Nobel y los premios Durantes. Queremos agradecer la amabilidad que tenéis siempre en atendernos y felicitar a la Fundación por formar parte de esta actividad. La primera que está agradecida es la Fundación Chile-España. Tenemos una difusión más amplia de la que podríamos imaginar utilizando otro tipo de medios de comunicación, y sabemos que llegamos a un público mucho más amplio, y eso nos da mucha visibilidad. Por lo tanto, lo agradecemos también nosotros a todos Televisión.